Buenos días, soy David Martínez, soy médico especialista en anestesiología y reanimación y mi colaboración aquí se trata de ayudar a los pacientes que tienen miedo, sensibilidad especial o pacientes especiales para colaborar y hacer que se puedan tratar bajo una aseración suave o más profunda según necesidades y para que puedan intervenirse en un estado de semi-inconsciencia que a ellos les ayude a superar el miedo o las molestias de la cirugía y que el cirujano pueda trabajar también cómodamente y que sea de una forma totalmente segura y sin peligros ni complicaciones de ningún tipo. Bueno, en términos médicos y básicamente es que se trata de una técnica especialmente segura en la que el paciente está monitorizado toda la intervención con un acceso venoso aquí con un catéter puesto para poner la medicación que se va poniendo paulatinamente y porque bueno, es una cosa que además de darle confort y tranquilidad al paciente y al cirujano pues ya digo, da una seguridad de que está todo controlado y vigilado.